¿Una persona desde una computadora puede vender un proyecto de 150 mil dólares en una llamada de una hora? En lo personal, la pandemia es lo mejor que me ha pasado. Me voy a salir de aquí y voy a montar mi propia compañía. Yo pasé de tener una compañía que generaba 20 mil dólares al mes a tener una compañía que generaba 2 millones al mes. Queremos ser la compañía número uno en Estados Unidos. ¿Cuántos han salido de su casa buscando el sueño? ¿Se imaginan tener un negocio exitoso en la ciudad de Miami facturando millones de dólares? Hoy les hablaremos de un caso en particular, Luis Cabrera. Estamos el día de hoy desde la ciudad de Miami, Florida. Hoy vamos a entrevistar a una personalidad, una persona que decidió emprender y crecer en el mundo de las ventas. Estamos hoy con Luis Cabrera. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás hermano? Excelente, brother. Muchísimas gracias por la invitación. Claro, no, mira, aquí nos gusta entrevistar a gente pilas, gente poderosa, gente inteligente como tú. Gracias, gracias. Tienes talento en esto, no eres bueno en la cámara. No, mira. Te notas la energía. Mira, es que aquí nos dedicamos a hacer buen contenido. Súper. Perfecto. Gracias. Bueno, Luis, mira, primero que nada, cuéntanos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Creo que por tu acento podemos saber, o algunos pueden delatar de dónde eres, pero cuéntanos, ¿de dónde vienes? Súper. Sí, bueno, yo soy venezolano, nací en Venezuela, estuve en Venezuela hasta los 17 años, ahí tuve la oportunidad de venirme a Estados Unidos, a Boston, viví un año en Boston, estudiando inglés y después me vine a Miami, que fue donde empezó mi carrera profesional como tal. Ok, ¿y cuál fue la razón por la que viajaste tu país, veniste acá a los Estados Unidos, Boston, Venezuela, calor, Boston, frío? Claro, claro, sí, la razón por la cual me vine, yo creo que eso lo tuve claro desde muy pequeño, mi objetivo siempre fue venirme a Estados Unidos, fue algo que creo que estaba en cuarto año de primaria y yo sabía que venía a Estados Unidos, con el objetivo de estudiar acá y con el objetivo de llegar a un país que sabemos que estaba brindado a muchas oportunidades. ¿O tú estudiaste en Boston? Yo estudié en Boston un año, pero solo para aprender inglés, porque para poder hacer la universidad aquí, tenía que aprender inglés allá y aquí fui a FIU, fue la universidad que tuve aquí en Miami. ¿Y qué estudiaste? Estudié International Business, si me preguntas nada de lo que aprendí en la universidad, me funcionó como tal, pero digamos que fui el típico escenario de que mis papás me estaban pidiendo el título. Si me preguntas si hubiera tenido la oportunidad de regresar el tiempo y escoger ir a la universidad, no, 100% hubiera preferido no ir a la universidad. Y todo ese dinero y tiempo que le dediqué a la universidad, sin duda alguna se lo hubiera invertido a estudiar, porque sí, obviamente es teoripo importante, pero no bajo el canal típico de la universidad, si no me hubiera ido a otro tipo de estudio mucho más práctico que me genera un resultado. Oye, qué interesante, más adelante vamos a tocar y volver a ese punto de dónde uno puede encontrar una información valiosa, porque hoy en día en internet, bueno, información hay montones, pero así como puede haber información basura o información que no sirve, de pronto hay información que es muy valiosa y está allá afuera gratis. Correcto, sí, y es sencillo, yo creo que hay que aprender de la gente que tiene resultados. Y me acuerdo, eso nunca se me va a olvidar, yo tuve una clase que se llamaba Business Management, ¿cierto? Y yo me acuerdo que cuando empecé esa clase estaba muy emocionado, porque yo siempre he querido ser un dueño de negocio. Y yo esa clase, bueno, perfecto, ahí yo voy a aprender cómo manejar un negocio, cómo crear un negocio. Y yo me acuerdo que la primera, del primer día de la clase yo le pregunté al profesor, profesor, ¿usted qué negocio tiene? Y el profesor me dijo, no, pero yo no tengo un negocio. Y yo, ok, perfecto, ¿y cómo usted me va a enseñar manejar un negocio si usted no tiene un negocio? Y el profesor me dijo, no, es que yo me he leído todos los libros, yo me he visto todos los videos, yo me he leído toda la biblioteca sobre cómo montar un negocio. Y pues yo no le compré esa idea, porque yo pienso que para manejar un negocio, para por lo menos aprender cómo manejar un negocio, tienes que aprender a alguien con resultados. Entonces, ahí es cuando me di cuenta que la universidad no era el lugar para mí. Ojo, no quiero decir que estudiar no es importante, porque pienso que estudiar es lo más importante. Si tú te quieres convertir en un mejor emprendedor, tienes que meterte nuevas cosas en la cabeza. Pero lo más importante es, ¿de quién vas a aprender? De un profesor que se leyó todos los libros que no tiene resultados, o de una persona que tiene un negocio con resultados, a la final encontré esa vía y fue cuando yo empecé a tener resultados, cuando aprendí a gente que ya había inventado la rueda. Porque hay un principio que siempre digo, es que ya la rueda está inventada, ¿no? Muchas veces la gente quiere emprender un negocio, quiere emprender una idea, y lo más seguro es que ya haya alguien que la haya hecho. Claro, sí, sí. Entonces, busca a esa persona y aprende de ella. Oye, Luis, mira, y una consulta. Entonces, tú decidiste, bueno, ir a Boston, aprender inglés, Miami, universidad, estudiaste acá, negocios, saliste, ¿y qué fue de Luis? ¿A qué edad saliste de la universidad? Voy a preguntar, yo me tardé un poco más de lo debido porque reparé varias materias. Inclusive, un cuento muy gracioso, a mí me votaron en la universidad. ¡Wow! Sí, en la universidad donde estaba, tú necesitabas un GPA, creo que era más de 2.0 o algo así, para poder manterte en la universidad. Y yo no iba para las clases, yo sacaba súper mal, porque es que yo no creía en lo que me estaban enseñando. Yo, sinceramente, sentía que estaba perdiendo el tiempo ahí. Cuento largo, corto, a la final logré volver. Pero yo me gradué, creo que fueron como a los 24 años, 25, si no me equivoco. Ok. Sí, pudo haber sido mucho antes, pero me tardé un poco más en la cuenta. Es la carrera, ¿no? Carreritas, como dicen. Exactamente. Y estaba enfocado en otras cosas. O sea, yo empecé a trabajar desde muy pronto. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue DJ. ¿De DJ? ¡Wow! De DJ, sí. Yo empecé de DJ... ¿Acá en Miami? No, en Boston. En Boston. Yo me acuerdo que yo era el DJ de los dormitorios de la universidad en Boston. De los dorms, todo eso. Sí, y curioso, ¿no? Porque yo le agradezco mucho a mi carrera de DJ, porque a mí DJ fue lo que me enseñó a cómo vender. Porque cuando tú eres un DJ, tú tienes que ser buen en dos cosas. Número uno, te tienes que vender a ti mismo. Si tú vas a ir a un nightclub, tú le tienes que tocar la puerta y tienes que decirle por qué yo debería tocar en ese nightclub. Te estás vendiendo a ti mismo. Y número dos, un buen DJ tiene que conocer mucha gente. Tiene que tener contactos. Tiene que hacer networking. Y como DJ, estás en entornos que hay mucha gente. Entonces, yo pienso que esa carrera de DJ a mí fue como una catapulta que me ayudó a llegar a otras cosas más grandes después. Pero sí, DJ fue mi primer trabajo. Cool, excelente. O sea, estudiaste inglés en Boston, fue tu primer trabajo DJ. Llegaste a Miami, continuaste con tu carrera de DJ aquí en Miami. Sí, muchísimo. Yo fui DJ hasta el COVID, que ya no pude seguir siendo DJ, porque bueno, ya nos cerraron todas las discotecas. Pero yo fui DJ mucho tiempo, mucho tiempo. Excelente carrera, me fue súper bien. ¿House Music o Tecno? Buena pregunta. Lo preferido, lo que más me gustaba a mí era el House Music. Sin embargo, aquí en Miami tienes que estar abierto a tocar Open Format, que digamos que es todos los géneros. Ok, con pop, reggaetón. Un poco de todo, sí, sí, sí. Latino, pop, reggaetón, House. Excelente. Mira, bueno, para el público que nos escucha, Luis Cablera es el COO de una empresa de rápido crecimiento online en ventas en los Estados Unidos. Lo que yo quiero llegar a hilar contigo, Luis, en esta conversación es cómo tú pasaste de un muchachito que viene de un país extranjero, un latino, a estar acá en Miami con una compañía. Cuéntame un poco de esa trascendencia de cómo tú terminaste la escuela, continuaste 100% de DJ, tuviste algún otro empleo. ¿Qué sucedió de Luis que terminó la escuela, se hizo DJ, llegó la pandemia? O sea, quiero entender un poquito más tu secuencia. Perfecto, y claro que sí. Yo me vine aquí a los Estados Unidos, estudié inglés y me mudé a Miami. Mi primer trabajo a Miami fue como DJ. Y yo me recuerdo este momento, ya yo estaba a punto de graduarme de la universidad. Y en ese caso mi mamá me decía, mira Luis, ya te gradúes en un año. Creo que es momento que empiezas a aplicar para trabajo, que empiezas a aplicar para compañías. Y a mí el hecho de yo aplicar para una compañía o yo trabajar para una compañía es algo que nunca cabía en mi cabeza. O sea, creo que hay muchas personas que cuando se están graduando en la universidad o están cerca de que llegue ese momento, les entra como un nerviosismo, ¿no? Como que, wow, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer con mi vida. De cierta forma, yo desde muy pequeño siempre tuve una seguridad muy, 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 muy interna y muy fuerte de que a mí me iba a ir muy bien y que yo iba a estar para cosas grandes y que yo iba a ser un emprendedor y que yo iba a tener mi propia compañía. No sabía cómo lo iba a hacer, no sabía de qué iba a tratar la compañía, pero yo simplemente tenía una seguridad en mí muy, muy grande. Entonces yo no estaba nervioso de graduarme y de no aplicar para ninguna universidad porque simplemente yo sabía que iba a entrar en lo grande. Me gradué y yo tuve la oportunidad de tomar un internship, que eso sí se lo recomiendo a muchísimas personas. Tome la mayor cantidad de internships posible porque cuando tú eres un internship, tú tienes la oportunidad de trabajar en una compañía y ganar experiencia. ¿Qué es un internship? Un internship en español es una pasantía. Ok. Si no me equivoco. ¿Un becario? Sí, una pasantía es una compañía, te da la oportunidad de trabajar para ellos. A veces no te pagan, a veces te pagan. A mí al principio no me pagaban, pero la paga que yo estaba buscando era experiencia porque volvemos al tema de la universidad. La universidad te enseña teoría, pero no experiencia. Y la experiencia es la herramienta que te va a ayudar a generar un resultado. Entonces yo quería probar y como te comenté, yo sabía que a mí me gustaban las ventas y el marketing. Estás 100% seguro de eso. Lo supiste. Desde siempre, yo siempre fui muy buen vendedor. Me acuerdo que cuando nos metíamos problemas en el colegio, que el profesor nos regañaba, yo era el que hablaba con el profesor para venderle la idea de que no nos regañara. No, que mire, acá esto y lo otro. Exactamente. Entonces siempre a mí, pequeñole, la gente me decía, Luis, tú vas a ser buen vendedor, Luis, tú vas a ser vendedor. Y yo tenía eso claro. Siempre tenía una buena habilidad de convencer a una persona sobre mi punto de vista. Entonces yo sabía que la vuelta iba a ser por marketing o por ventas. Y conseguí una oportunidad de ver una pasantía, de eso que estuvimos hablando, de una compañía que se llama Cement. Es una de las compañías de marketing más grandes de Estados Unidos, pero no es marketing digital, es film marketing. Ellos hacen marketing en conciertos, ellos manejan artistas. Y trabajé con ellos seis meses. Y en esos seis meses gané mucha, mucha experiencia. Y ahí fue cuando me di cuenta de que, wow, yo estoy aprendiendo cómo están manejando esta compañía, yo estoy aprendiendo cómo manejan los clientes, me voy a salir de aquí y voy a montar mi propia compañía. Y me salí de esa compañía ya cuando sentí que tenía la experiencia suficiente para yo atreverme a montar mi primer emprendimiento, que en ese momento, me acuerdo, la compañía se llamaba Tropical Team. La compañía que iniciaste después de trabajar. Sí, exactamente. Fue mi primer emprendimiento. Éramos una agencia de marketing digital, un servicio bien sencillo que le llevamos las redes sociales a otras compañías. Ok, bien. Una consulta, ¿qué es el field marketing? El field marketing. ¿Cómo lo definirías, el field marketing? Sí, muy buena pregunta. ¿Está el marketing digital, que es todo detrás de una pantalla, o está el field marketing, que es el vieja escuela, que es cuando tú vas a un concierto, tienes una pancarta, tienes un stand? Me acuerdo que varios clientes que teníamos eran la cerveza Presidente. Entonces, en un concierto, afuera del concierto, ellos tenían un stand con unas modelos repartiendo pruebas de la cerveza. Cosas así, era el marketing vieja, escuela. No tenía nada que ver y tal, pero una compañía que tenía clientes muy, muy grandes, con budget súper, súper grande. Entonces, ahí aprendí bastante sobre qué es marketing y cómo hacer marketing. Ok, ok. Muy interesante. Bueno, fundaste esta compañía después de haber tenido tu internship, ¿correcto? Y esa compañía fracasó, tuvo éxito, tuviste ventas. Claro, claro. Muy buena pregunta. Esa compañía, podemos decir que no fracasó, pero tampoco fue exitosa. Era una compañía que, digamos, como hicimos Venezuela, estaba tabla. Entre lo que recibíamos y pagar todos los costos, prácticamente quedamos tablas, pero a mí me generó muchísima experiencia. Y simplemente me di cuenta que ese no era un buen modelo de negocio, porque te estoy diciendo que eso fue hace muchos años. Y yo pienso que a veces no se trata de solo emprender, sino saber en qué emprender. Porque hay muchos modelos de negocio. Y en ese momento yo no sabía qué era rollo, yo no sabía qué eran márgenes, yo no sabía qué eran costos. Yo simplemente cobraba y pagaba y a fin y a cabo lo que quedaba era absolutamente nada. Entonces, me di cuenta que era un modelo de negocio que a lo mejor no era rentable, que no era escalable. Y ahí en ese momento fue cuando empecé a encontrar mentores. Ese fue el momento que empecé a estudiar más de personas que tenían buenos resultados, de cómo ser escalable. Porque yo tenía sueños muy grandes. Yo quiero ser billonario y voy a ser billonario. Y yo para poder llegar a ese punto yo tenía que acercarme a personas que estuvieran por lo menos cinco pasos más que yo. Y me empecé a juntar con gente y empecé a encontrar otras industrias. Empecé a encontrar otras formas de hacer dinero. Y ahí el negocio fue evolucionando. Que también me acuerdo de este momento. Un emprendedor cuando crea un negocio es como tu bebé. Claro. Y muchas veces te apegas a ese negocio y no quieres cambiar ese negocio. No quieres cambiarle el nombre, no quieres cambiarle la modalidad. No le muevas nada. No le quieres mover nada porque es tu bebé y tú le tienes esperanza a ese negocio y ahí se queda el bebé. Pero es cuando aprendí que un negocio empieza de una manera y termina de otra manera. Es importante que los negocios evolucionen. O se desarrolla de otra manera que no es con la que iniciaste o como la iniciaste. Exactamente. Y ahí tengo una consulta. Es un punto muy interesante porque muchos emprendedores, a veces jóvenes, a veces no tan jóvenes, que inician negocios a través de uno, dos, tres años, se quedan en el limbo. O nos quedamos en el limbo. Ok, inicié mi negocio, contraté mis primeros empleados, tengo los primeros clientes, tengo las primeras ventas. Guau, tal vez me compré un auto en mi negocio, pero estoy tablas, no estoy creciendo. Y tú dices una transición muy interesante y te escuché decir, me di cuenta que mi negocio estaba estancado. Entonces empecé a buscar gente que ya tuviera los resultados. ¿Qué otra recomendación tú le dieras a todos aquellos emprendedores que en este momento se encuentran en el limbo, que dicen, coño, yo no sé ya qué hacer con mi negocio, no estoy creciendo las ventas, la gente de mis empleados me están preguntando qué se iba a pasar. Yo ni siquiera sé qué va a pasar. ¿Qué consejo le darías a todos esos emprendedores que están en este punto que tú estuviste? Muy buena pregunta. Como yo lo veo, vamos a poner esta metáfora. Empece que hay dos pescadores y los dos pescadores trabajan 12 horas al día. Pero un pescador está en el lago A y el otro pescador está en el lago B. Los dos trabajan las mismas 12 horas. Pero el pescador A está en un lago que está lleno de peces, que está lleno de oportunidades, está en un lago que hay peces gordos, que hay peces grandes. Obviamente trabajando 12 horas al día en un lago lleno de peces gordos te va a ir súper bien. Pero por el otro lado está el otro pescador, que está también en un lago, pero hay peces pequeños o no hay casi peces y está trabajando también las 12 horas al día. Entonces esa metáfora a mí me hizo dar cuenta que a veces no es qué tanto te esfuerzas, sino en qué proyecto te estás esforzando. Y ser consciente y dejar un lego a un lado y entender que a veces no estás en el lugar correcto y que puedes evolucionar e irte a otro modelo de negocio que va a ser mucho más rentable, donde le puedes dedicar la misma cantidad de tiempo y las ganancias y las oportunidades van a ser mucho mejor. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo estaba vendiendo servicios de marketing digital y me di cuenta que había otro lago, que había otro modelo de negocio en relación también a marketing digital, que la rentabilidad y la escalabilidad era mucho mayor. Entonces, ¿por qué no cambiar? Que hay un principio que siempre tengo muy marcado en mi mente. Si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. Y yo no estaba teniendo buenos resultados. Entonces yo tenía que cambiar la forma en que operaba, la forma en que pensaba, el entorno con el que me rodeaba. Y entre fue cambiando las cuestiones, los resultados fueron cambiando también. ¡Guau! ¡Qué experiencia! Porque es muy cierto que muchas veces uno dice, me voy a esforzar más, voy a construir más procesos, voy a diseñar mejor mi empresa. Pero realmente si no estás en la industria correcta, con la gente correcta, en el tiempo correcto, no vas a obtener esos resultados. Y es tu chamba como emprendedor, como emprendedor. Y es nuestro trabajo como emprendedor, es identificar en qué punto estamos. Y ser objetivos sobre todo. Exactamente. Y no se apeguen a los proyectos. O sea, nosotros ser humanos tenemos que aprender a soltar, tanto personas como proyectos. Y yo me acuerdo, mi primera compañía a mí al principio me costó soltarlo. O sea, a mí me costó aceptar de que eso no funcionaba. Pero lo que le invito a todos los emprendedores de afuera es que no se apeguen a un proyecto que no está funcionando. Pasa la página y crea algún nuevo. El primer paso es aceptarlo, como dicen por ahí. Exactamente, exactamente. Correcto, correcto. Y bueno, después de ese emprendimiento, ¿qué siguió para Luis Cabrera? ¿Qué sucedió? Excelente, muy buena pregunta. Ok, después de ese emprendimiento llegó COVID, pum, y se nos cerraron todas las puertas. Porque DJ, emprendimiento. Absolutamente. A mí nunca se me volviera ese día. Donde salen las noticias llegó COVID, catástrofe mundial, todo se acabó. Y obviamente mucha ansiedad, mucha incertidumbre, mucha preocupación. Porque yo dependía de dos cosas, de DJ. Que si hay una pandemia, todas las discotecas van a cerrar. Y número dos, nuestra compañía, la mayoría de los clientes que teníamos eran restaurantes, gimnasios, tiendas de ropa. El mero sector afectado. Exactamente. De un día para otro nos quedamos sin ningún solo cliente y me quedé sin shows para ser DJ. ¿Qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Que hoy en día, sinceramente, siento que en lo personal, la pandemia es lo mejor que me ha pasado. En un momento, tú lo pude haber visto como, wow, una tragedia. Lo peor que te ha pasado. Lo peor que me pasó. Perdí todos los clientes. Lo mejor que te ha pasado. Pero hoy en día es lo mejor que me ha pasado porque la pandemia me puso en una posición de presión donde tenía que ser creativo y tenía que salir para adelante. Estaba encerrado en cuatro paredes en mi casa. ¿Cómo voy a hacer? No me voy a rendir. El mundo no se va a acabar. Y muchas veces cuando vivimos bajo presión, nuestra creatividad es mayor. Porque prácticamente tengo que resolver o tengo que resolver. Y en ese momento fue cuando conocí a mis socios. Bueno, ya yo los conocía. Pero en ese momento fue cuando empecé a comunicarme más con Carwin y con Jamfrey que ellos estaban empezando un proyecto de affiliate marketing. Y ellos, algunos meses antes de la pandemia, me han dicho, Luis, estamos construyendo un proyecto increíble. Apenas tengamos esto listo, te voy a llamar para que lo empezamos a meter. Y justamente cuando empezó la pandemia fue cuando empezamos a trabajar en ese proyecto. Que esa fue, es hoy en día una de las compañías más exitosas que tenemos, que se llama IconFanLead, que es un network de afiliados. Que yo pasé de tener una compañía que generaba 20 mil dólares al mes de revenue a tener una compañía que generaba 2 millones de revenue al mes. ¡Wow! Por dejar de pescar en un lago que había en peces flacos y pequeños y dar un cambio de dirección por pescar en un lago que había en peces gordos. Simplemente por un cambio de industria. Obviamente hay mucho más detrás de eso. Más exponencial. Pero es lo que les digo, la escalabilidad de las industrias, muchachos. Muchas veces estamos apuntando al lugar equivocado. ¿Qué es el affiliate marketing, Luis? El affiliate marketing es, alguno de los que nos está escuchando, tiene un seguro de carro gracias a una publicidad que nosotros hicimos. Solar es la mejor industria, en mi opinión, que un emprendedor puede trabajar. Tú lo ayudas a ahorrar un porcentaje en ese bill eléctrico e independizarse de los monopolios de la compañía eléctrica y que ahora sus casas son autosustentables. ¿Cómo se llama esta compañía tuya que hace esto posible? Nosotros en los 3, 4, 5 años que tenemos experiencia en marketing digital, creo que hemos gastado más... Solo para esclarecer un poco acá al público, te asociaste con estas personas, mencionas que son Karwin y Jan Frey. Ustedes iniciaron una compañía dentro de la industria del affiliate marketing. Correcto. ¿Qué es el affiliate marketing, Luis? Correcto, muy buena pregunta. El affiliate marketing es una industria que le provee leads y clientes potenciales a diferentes compañías. Y nosotros tenemos un network de afiliados. Un network afiliado es un punto que conecta a media buyers, que es un media buyer, son personas capaces de hacer marketing digital, capaces de generar clientes potenciales o capaces de generar ventas online. Conectamos a estas personas con advertisers, que son advertisers multinacionales súper grandes, como Geico, Progressive, compañías de mortgage, Medicare, que son compañías que necesitan miles y miles de clientes al día. Imagínate cuántos clientes necesita Progressive. Es una multinacional gigante. Bueno, la industria del affiliate marketing conecta los que crean los clientes con los que necesitan los clientes. Y nosotros tenemos un network que provee miles de clientes al día a todas estas multinacionales. O sea, ¿se puede decir que esta compañía que tú tienes alimenta a miles y miles de clientes todos los días en tiempo real? Incluso es muy probable que alguno de los que nos está escuchando tiene un seguro de carro gracias a una publicidad que nosotros hicimos. Así de masivo es. Es una publicidad súper, súper, súper masiva. Impresionante. Esto lo hacen por medio de anuncios pagos, ¿correcto? Eso es correcto. ¿En qué plataformas anuncia la publicidad de esta compañía? Sí, sí. Tenemos diferentes verticales y diferentes formas de hacer la publicidad, pero las más fuertes son Facebook, Instagram y TikTok. Estoy seguro que todos saben qué es un ad, ¿cierto? Tú estás viendo tus stories y te aparece un ad. Nosotros hacemos esos ads, ¿ok? Donde primero hay un proceso creativo de contenido con el objetivo de captar la atención de la persona que está viendo la publicidad y tomar una acción. Al tomar esa acción, ellos van a llenar un formulario donde deben decir básicamente, mira, yo estoy interesado en bajar mi seguro de carro porque quiero un seguro de carro nuevo. Y eso se convierte en un lead. Eso se convierte en un prospecto. Ese prospecto yo se lo vendo en este caso a Progressive o a Gaico o a esas compañías. Y nosotros generamos miles y miles de prospectos al día a todas estas compañías. Impresionante. Y un detalle ahí, generar publicidad, ese volumen, quiero imaginar que genera costos a gran volumen. Porque Facebook, Mark Zuckerberg no regala cosas. 100%. Facebook cobra dinero. 100%. Que eso lo llamamos en este caso media buying. Que el media buying yo lo llamo como el trading de la publicidad digital. Donde prácticamente es un juego, como dices tú, tiene costos que nosotros invertimos miles y miles. Hasta creo que hay días de más de 100 mil dólares de inversión en publicidad para recolectar a sus clientes potenciales y vendérselos a estas compañías. Nosotros en los 3, 4, 5 años que tenemos experiencia en marketing digital, creo que hemos gastado más de 50 millones de dólares, cuídame que es un chiquito, en publicidad digital. Y esos 50 millones de dólares nos ha dado la experiencia que tenemos hoy en día para poder tener estos resultados. impresionante, bueno, mira, hablabas que en esta compañía donde fue donde viste como que ese salto de emprendedor medio, allá un emprendedor tal vez de mayor nivel, facturando algunos millones. Y me comentabas, ustedes trabajaban con leads de la industria médica, de la industria financiera, trabajaban con leads de mortgage, que son como las hipotecas. ¿Qué otra industria venden o han vendido leads? Claro, yo creo que lo que te puedes imaginar, médica, mortgage, auto insurance, solar, e-commerce. Solar, ok. Me llama la atención la palabra solar, porque yo sé que tu nuevo emprendimiento y más reciente y exitoso emprendimiento es de la industria solar. Entonces, ahora mi pregunta es, bueno, ¿cómo, surtiendo leads para la industria solar, es que decidiste iniciar una compañía que se dedicara a la industria solar? Claro. Te cuento. Sin duda alguna, estábamos conscientes y claros de que teníamos talento consiguiendo leads. Nuevamente, ¿qué es un lead? Es un prospecto, es una persona que está interesada en comprar un producto o servicio. Nosotros vendíamos esos leads y ahí nos dimos cuenta, wow, si tenemos el talento de conseguir clientes, ¿por qué no armamos una compañía donde adquiramos el cliente pero también hacemos la venta, ¿cierto? Y ahí fue donde conseguimos la industria solar, el cual soy fanático y trabajo con extremadamente pasión porque es una industria que es un ganar-ganar para todo, ¿ok? Solar es el mejor producto que un dueño de casa hoy en día puede tener y solar es la mejor industria, en mi opinión, que un emprendedor puede trabajar, ¿por qué? Porque absolutamente todas las personas de la ecuación salen ganando. En solar, número uno, el producto que tú le das al cliente, clientes, es súper beneficiado, tú lo ayudas a ahorrar en su vida eléctrico, nuestro mercado principal es California. Disculpe que te interrumpa, a otro lado. Solar, bueno, solar surte a industrias como naves industriales, a centros comerciales, a casas, ¿en qué hueco o en qué parte de la industria solar es que tú operas? Claro, nosotros nos especializamos en dueños de casas, en residencial. En California. Exactamente. Hoy veo una estadística, en Estados Unidos hay más de 150 millones de casas, no más de 5 millones tienen solar hoy en día. Imagínate el market cap, imagínate. 145 millones de clientes. Y todo lo que le falta a solar, 145 millones de clientes. Pero sí, yo pienso que solar hoy en día es la oportunidad más grande que un emprendedor puede tener. Y como estoy comentando, es una industria donde todo el mundo sale ganando, es un producto que ayuda al cliente. Nuestro mercado principal es California. En California hay casas que pagan hasta 800 dólares al mes de luz. Cuando tú le pones los paneles solares, tú lo ayudas a ahorrar un porcentaje en ese bill eléctrico e independizarse de los monopolios de la compañía eléctrica y que ahora sus casas son autosustentables. Ellos pasaron de rentar energía a ser los creadores de su propia energía. Estamos ayudando al cliente y estamos ayudando a uno de los mayores problemas de nivel mundial que es la economía. Creo que el 99% de los americanos les hace falta dinero en su bolsillo. Nosotros tenemos un producto que te ayuda a mantener más dinero en el bolsillo. ¿Y cómo se llama esta compañía tuya que hace esto posible? Correcto, nos llamamos Trust Solar. ¿Por qué Trust Solar? Trust Solar, curiosa y muy buena pregunta y te voy a ser sincero. Queríamos buscar un nombre sencillo, queríamos buscar un nombre que fuera una palabra y que todo el mundo pudiera pronunciar bien y que fuera una palabra muy común. Trust. Conseguimos Trust, que es confianza. Y sabes que es curioso a todo el mundo, le dicen que nos encanta el nombre. Normalmente, y aquí un consejo les doy, cada vez que van a crear una compañía, tú siempre tratas de buscar un nombre muy complejo. Muchas veces no busques crear una palabra súper compleja, vete a lo más básico, que normalmente van a ser los mejores nombres. Guau, impresionante. Y bueno, inicias esta compañía con tus socios de ConfiLead. Correcto. Y esta compañía, bueno, atienden en el mercado solar residencial en California, por lo que entiendo, ustedes generan los leads con su marketing digital. Y después, ¿qué pasa? O sea, generan el lead, pero tienen un equipo de ventas, tienen un equipo que contacta a estas personas. O sea, ¿cómo sucede la magia de tu compañía? Correcto. La magia es la siguiente. Como te comenté, somos buenos haciendo marketing. Conseguimos prospectos y tenemos videos rodando por el internet, en Facebook y en Instagram, en los mercados donde vendemos, donde mostramos una oferta. Mostramos de que nosotros podemos ir a tu casa, te podemos instalar los paneles solares, sin dar ningún pago inicial, ¿cierto? Y sin parar por la instalación. La instalación es totalmente gratis. Hoy en día los clientes pueden poner paneles solares sin sacar ningún celular de su bolsillo. Simplemente van a pagar una mensualidad una vez los paneles están instalados. Entonces, nos entra el lead y el lead va a ir un equipo, un call center, un equipo de agendadores que tenemos, donde el objetivo es llamar al cliente y agendar una consultoría con un experto solar, que es la consultoría con un experto solar donde vamos a hacer la venta. Nosotros vendemos de forma online, ¿cierto? Donde un consultor, que es un vendedor, se va a sentar con un dueño de casa por computadora, vamos a hacer una consultoría y le vamos a explicar todos los beneficios del producto y ahí hacemos la firma de los contractos para hacer la venta. Nosotros actualmente en nuestros mejores meses hemos vendido más de 250 proyectos online. Ok, sí, a eso voy. ¿Tus vendedores o los vendedores de la compañía que creaste, ¿dónde están como presencialmente? Están regados, están por todos lados. La mayoría están aquí en Miami, pero tenemos vendedores en México, tenemos vendedores en Latinoamérica, tenemos vendedores en Colombia, en Venezuela. Los vendedores están en diversas ciudades y en diversos países y los clientes están en California. Eso es correcto. O sea, cerraron arriba de 200 ventas en el mes con personas que ni siquiera están presencialmente en el estado. Eso es correcto. Es un negocio extremadamente escalable. ¿Tu negocio es digital? Es digital. Con la computadora e internet, tú puedes ahorita vender un producto solar. Hemos vendido proyectos de hasta 135 mil dólares. ¿Cuál es el ticket promedio de un proyecto solar? Depende mucho, pero digamos que el haberaje son como unos 50 mil dólares. Ok. Una persona desde una computadora puede vender un proyecto de 150 mil dólares en una llamada de una hora. Eso es correcto. Y eso es lo que hace tu compañía. Eso es lo que hace nuestra compañía y hemos tenido días que hemos cerrado hasta 17 proyectos en un solo día. 17 proyectos son más de un millón de dólares en un solo día utilizando el internet y la camarita de Zoom. Impresionante el poder de la tecnología. Eso es correcto. Impresionante. Y escalabiliano porque la industria solar nació en el puerta a puerta. La mayoría de la industria se maneja de personas tocando puerta por puerta, consiguiendo citas para vender el sistema. En las casas de la industria. Exactamente. Yo en vez de tocarle la puerta, le toco el Instagram y el Facebook, que es donde pasa al cliente la mayor parte del tiempo del día. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuántas puertas puede tocar un vendedor en un día? Del field, en las puertas. ¿Dos piernas y una persona? 100 puertas, 150 puertas, como demasiado. ¿A cuántas personas llega un anuncio en Instagram en un día? Miles. Miles de miles. Está el potencial. Está el negocio. Está el estanque. Lo mismo que mencionabas. Las puertas son el estanque escaso. Y las redes sociales y el internet es el estanque grande. Exacto. De igual manera, quiero aclarar, las puertas siguen siendo una increíble oportunidad. Es un muy buen modelo de negocio. Simplemente nuestro fuerte es lo digital. Porque, como dices tú, es mucho más escalable. Puedes tocar 100 puertas en un día. Un video de publicidad lo puede ver mil personas en un día. Entonces, para nosotros es mucho más escalable. Mira, y te hago una consulta de ese lado porque es bien conocido que una empresa para aumentar sus ventas tiene que tener buenos vendedores, ¿correcto? Y, bueno, yo vi la película de Lobo de Wall Street. Me imagino que tú la viste. Fanático. Claro, fanático. Y esta persona, Jordan Belfort, dice que solo alcanzó el éxito una vez que se pudo replicar él mismo en sus vendedores. Y que en esa curva de aprendizaje fue como que dolorosa porque no lograba que el equipo tuviera el éxito que él está teniendo. Claro, claro. ¿Crees que Trost Solar ya llegó a ese punto en donde los vendedores tienen el mismo nivel de venta que los líderes? Claro. Como tú, por ejemplo. Excelente pregunta. Y algunos sí, otros faltan por mejorar. Pero te voy a explicar cómo logré que mis líderes tengan el mismo nivel de venta que teníamos yo y mis socios cuando empezamos. Primero que nada, el éxito de Trost Solar y el éxito de nuestro equipo de ventas viene de dos cosas principalmente. Número uno, la visión que tenemos como emprendedores. Nosotros tenemos una visión que queremos ser la compañía número uno en Estados Unidos de energía solar. No menos que eso. Y esa visión tú se la tienes que vender a tu equipo. Normalmente la gente quiere trabajar para gente grande. La gente quiere trabajar para un líder que quiera conquistar el mundo. Y nosotros tenemos una visión muy clara de ser la compañía más grande de Estados Unidos en ventas solares. Número dos, la cultura. Para mí las ventas son un deporte. ¿Cierto? Y siempre pongo este ejemplo. Nosotros somos el Real Madrid, nosotros somos el Barcelona. Quien sea que le vayan ustedes, somos el mejor equipo. ¿Por qué? Por la cultura. A veces el Madrid o el Barcelona no gana la Champions por ser lo mejor jugando el fútbol. Hay mucho más que eso. ¿Cierto? ¿Qué pasa detrás de las canchas? ¿Qué pasa detrás del telón? ¿Qué es la cultura de una empresa? La cultura es qué permites y qué no permites, básicamente. La cultura es una serie de principios, es una serie de valores. La cultura es la forma en la cual tomas decisiones. La cultura es la forma en la cual te comunicas. Y la cultura es un código de conducta en la cual un grupo de personas opera. Y nosotros aquí en Trozo Solar tenemos una cultura de excelencia, donde nosotros los detalles más pequeños los tomamos en cuenta. Porque buscamos la perfección. Y si queremos ser la perfección no es simplemente que hay que ser muy buenos vendedores, sino que tenemos que ser buenos individuos. Tenemos que ser personas puntuales. Tenemos que ser personas con mindset de grandeza. Tenemos que ser personas que cumplan con la palabra. Y por esos pequeños detalles, porque muchas veces como haces una cosa, haces toda. Y muchas veces como eres un interior, eres en el exterior. Entonces, nosotros aquí en la compañía nos preocupamos por cambiar a las personas y porque tengan una cultura de excelencia. Y eso va a ser un reflejo en tus resultados. Esa es la fórmula principal de Trozo Solar, es una cultura de excelencia. Por eso hacemos más de 200 cierras al mes. Y mira, te comento, yo he tenido la oportunidad de hablar con bastantes vendedores en los Estados Unidos de solar, justamente, y de empresas de venta solar. Y la mayoría cierran y son grupos de venta. 20, 30, 50, los más grandes, 90, 100. Tú me estás hablando de 200. 200 es un número que muchos vendedores o empresas de venta solar podrían soñar. ¿Qué consejos le darías allá afuera si no está escuchando algún vendedor solar o alguna empresa de venta solar para alcanzar los resultados que Trozo lo han alcanzado? Que se vengan a trabajar en Trozo. No, mentira. Sí, bueno, esa es la mejor opción, que se vengan a trabajar en Trozo. Pero si lo quieren crear ustedes mismos, son varias cosas. Las ventas, nuevamente, es un deporte, ¿cierto? Tú quieras asegurarte que tu equipo tenga los mejores jugadores. Número uno, sé extremadamente selectivo con las personas que van a trabajar en tu organización. Número uno. Número dos, tienes que tener estándares muy, muy altos. No puedes permitir la mediocridad. Quieres la excelencia. Entonces, tienes que poner estándares extremadamente altos. ¿Qué pasa en el Real Madrid cuando un jugador no mete goles? No puedes jugar en el Real Madrid. ¿Qué necesita un jugador para jugar en el Madrid? Tiene que tener excelencia. El Real Madrid tiene los estándares muy altos. Trozo solar tiene estándares muy altos. Tercero, necesitas una buena, 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 buena creación de oportunidades para tu equipo. Tú puedes tener muy buenos vendedores, pero si los vendedores no tienen oportunidades, no tienen leads, no vas a poder generar ese número de ventas. Entonces, en resumen, estándares, selectividad y un buen sistema de prospectar clientes. Y una consulta, Luis, también, mira, yo también estoy investigando de la industria solar y me doy cuenta que hay muchísima competencia afuera, que hay mucho vendedor solar. ¿Cómo tienes a tus vendedores entrenados cuando un cliente le dice, mira, tengo otras cinco propuestas detrás de la tuya y todas son más baratas? Claro, claro. Yo soy fiel creente que el precio nunca es el problema. Si un cliente te está diciendo que sale muy barato, es porque no le diste suficiente valor. Y tú soy sincero, yo prefiero el cliente que me llegue y me dice, mira, ya vi tres propuestas y tengo cuatro propuestas más después de la tuya. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es un cliente que está extremadamente interesado en solar. Si ya viste tres propuestas y te faltan cuatro más después de la mía, ¿qué interés tiene en el producto? Demasiado. Entonces, si esa persona tiene interés en el producto, yo estoy seguro que si yo le doy el valor suficiente y yo le hago entender que yo soy el mejor consultor que te va a dar a ti la experiencia de poner los paneles, ese va a venir conmigo. El precio nunca es el problema. Wow, súper importante cuando vendes y más productos high ticket. Por ahí, claro, 100 mil dólares, 40 mil dólares, 50 mil dólares que valen la instalación solar, se considera un producto de high ticket. Mira, qué interesante. Entonces, tú tienes una empresa online de rápido crecimiento que vende productos high ticket. Interesante. Eso, correcto. ¿Qué sigue para todo solar? ¿Hacia dónde va la empresa? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué sigue? Nuestro próximo gol es hacer mil cierres al mes. Mil cierres al mes. Queremos estar diversificados en la mayoría de los estados de Estados Unidos y nuestro proyecto a largo plazo, la visión, queremos crear un software de inteligencia artificial que sea una herramienta y una ayuda para la industria y los vendedores en la industria solar. ¿Qué te mantiene motivado, Luis? ¿Qué me mantiene motivado? Muy buena pregunta. Mi propósito, yo soy una persona que tiene un propósito muy claro y ese propósito es lo que me motiva a mí. Sinceramente, yo pienso que la motivación es una mierda, ¿no? Porque la motivación viene y va. A lo mejor hoy me levanté motivado, pero a lo mejor mañana me levanté motivado. Pero más que si estoy motivado o no estoy motivado, es la disciplina que tengo que tener para lograr mi propósito. Y mi propósito es lo que me ayuda a ser disciplinado. Tengo varios propósitos, pero te voy a compartir los principales. Mi propósito es convertirme en la mejor versión de mí mismo. Yo soy fiel creyente que los seres humanos son superhéroes que olvidaron sus poderes. Y tenemos la capacidad de recuperar esos poderes. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Convertirme en la mejor versión de mí mismo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si yo me convierto en la mejor versión de mí mismo, yo voy a ser capaz de impactar a muchas personas de forma positiva. Yo quiero crear un legado de éxito, yo quiero crear un legado de excelencia, que utilizando la educación, cambiemos el mundo. Yo pienso que la educación es la herramienta principal que puede hacer el mundo un lugar mejor. Yo soy de Venezuela, tú eres de México, la mayoría de los países latinos no están en las mejores condiciones posibles. ¿Por qué? Por falta de educación y por falta de cultura. Y yo soy fiel creyente que si me convierto en la mejor versión de mí mismo, yo voy a ser capaz de crear un legado de excelencia para ayudar a muchas personas. Por eso yo trabajo tan duro, porque yo quiero cambiar vidas, yo quiero cambiar países y yo quiero dejar un mejor legado. ¿Cuántos años tienes ahora, Luis? Tengo 29 años. 29 años. ¿Crees en la longevidad? O sea, ¿tú eres de las personas que aspira a vivir 200 años o simplemente los años vividos? ¿Sabes que yo no pienso en eso? Creo que nunca he pensado cuántos años voy a vivir. Yo sé que estoy aquí ahorita y voy a hacer lo mejor de mí aquí, ahorita y ahora, porque yo entiendo que lo único que puedo controlar es el presente. ¿Cierto? Muchas veces estamos atrapados en qué va a pasar mañana o lo que pasó ayer, pero yo aprendí que si logro estar presente, tengo el control. Yo nada más puedo controlar el presente, ¿no? No puedo controlar el futuro, no puedo controlar el pasado. Y cuando estoy presente, yo soy causa de tener un mejor mañana. Entonces me voy a preocupar por hoy, por hacer lo mejor hoy, y yo sé que el futuro va a ser bueno si hacemos un buen trabajo hoy. Un cliente no necesita tiempo para pensarlo, porque si tú lo descubres, tú lo puedes manejar. Si tú lo descubres, tú lo puedes controlar. Esas preguntas donde estás conociendo a tu cliente y de esa manera sabes cómo lo vas a manejar. ¿Por qué estás buscando paneles solares? Todo, todo, todo cierre, se puede cerrar si hacen las preguntas correctas. Un vendedor tiene que saber controlar sus emociones. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? Mira Luis, quisiera retomar un poco la pregunta que te hice ahora. Cuando el cliente dice que es muy caro o que no le gusta, eso se le llama objeción. Una objeción, objeciones de venta. ¿Tú cómo definirías una objeción de un cliente en una venta? ¿Qué es una objeción? ¿Qué es una objeción? Una objeción es una preocupación que tiene el cliente. Y yo fui el creyente que todas las preocupaciones tú las puedes manejar. Normalmente una objeción viene por falta de información. ¿Cierto? Es muy común que cuando tú estás haciendo una venta, un cliente te dice, oh, déjame pensarlo. Porque tiene objeciones del precio, tiene objeciones si es la mejor calidad. Pero normalmente un cliente no necesita tiempo para pensarlo. Un cliente necesita información para tomar una decisión. Entonces para mí una objeción es la falta de información. Por eso yo soy fiel creyente que un buen vendedor tiene que darle el valor suficiente a su cliente. Y más importante tiene que descubrir qué es lo que le preocupa a ese cliente. Porque si tú lo descubres, tú lo puedes manejar. Si tú lo descubres, tú lo puedes controlar. Por eso el proceso de venta lo más importante es el discovery. Esas preguntas donde estás conociendo a tu cliente y de esa manera sabes cómo lo vas a manejar. Tú no puedes trabajar a todos los clientes de la misma manera. Somos todas personas distintas. Hay clientes numéricos, hay clientes emocionales, hay clientes que son un poco más destarudos. Yo tengo que saber con qué persona estoy jugando. Nuevamente, para mí las ventas son un juego. ¿Qué juego voy a jugar? Tengo que hacer las preguntas para saber cómo voy a jugar ese juego. Y en una llamada de venta, ¿tú cómo definirías lo que es el famoso discovery en una llamada de ventas? Claro. El famoso discovery es conocerte. Ejemplo, si yo estoy vendiendo un panel, la primera pregunta que yo hago que es súper poderosa es, señor Mario, cuénteme algo, ¿por qué estás buscando paneles solares? Y si yo consigo las razones por las cuales Mario está buscando poner paneles solares, si yo consigo esas razones y las utilizo de manera correcta, esas razones son lo que te motiva a ti a tomar una decisión. ¿Cierto? Entonces yo tengo que saber qué es lo que te motiva a ti a tomar una decisión. Pero para tomar una decisión, tú vas a tener dudas, tú vas a tener creencias limitantes, tú vas a tener, uy, es que yo tuve un amigo que le fue muy mal con los paneles. Entonces yo también tengo que identificar tus preocupaciones, tengo que identificar lo que te motiva a tomar una decisión, y si las manejo de forma correcta, yo puedo cerrar ese cierre. Yo soy fiel creyente que todo, todo, todo cierre se puede cerrar si hacen las preguntas correctas. Claro, y de pronto hay capas, porque tú le preguntas a un cliente, oye, y bueno, si fuera solar, ¿qué te preocuparía? O sea, ¿qué te permite a tomar tu decisión? Y te dice el precio, pero realmente ni siquiera es el precio, o sea, realmente hay otra cosa y te está diciendo eso para darte la vuelta. Y uno como vendedor tiene como que cruzar esas capas para llegar a las verdaderas objeciones o a los verdaderos intereses del cliente para trabajar de ese lado. 100%, incluso, yo soy fiel creyente que la mejor forma de manejar una objeción es evitar que nazca esa objeción. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo evitas una objeción antes de que nazca? Haciendo las preguntas correctas. Hay dos opciones. Que yo haga las preguntas correctas y yo identifique todo lo que te preocupa a ti y lo manejo a tiempo, porque la otra opción es que ya yo te estoy mostrando el precio, yo te estoy pidiendo el cierre, pero tú me dices, oye, Luis, lo tengo que pensar porque estoy preocupado que los paneles vayan a crear goteras en mi techo, pero hoy ya es demasiado tarde. Yo tuve que haber identificado anteriormente que tú eres una persona que se preocupa por su techo. Y si yo identifico eso, yo lo manejo y deja de ser una objeción. Guau, guau, eres un maestro de la venta. ¿Qué tanto juega el factor psicológico? Yo creo que, en mi opinión, o sea, es altísimo, no sé, un 90% las ventas son... Una de las ventas es emocional, pero ¿qué tanto juega el factor psicológico en una venta? ¿Para el consultor? ¿Para la persona que está vendiendo? Para ambos, el quién va a comprar y quién está vendiendo. Claro. Perdón que te interrumpa, te voy a decir, porque muchas veces se pone de mal humor el cliente y es fácil que el vendedor pierda la paciencia y empiece a alzar la voz o de pronto un poco más filoso en sus argumentos, y se pierde, lo perdiste. 100%. Y un vendedor tiene que saber controlar sus emociones. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez has tomado una decisión emocional que esa decisión te ha salido mal? Sí. Creo que todos nosotros, ¿verdad? Los seres humanos podemos ser emocionales o analíticos. Un vendedor tiene que ser muy analítico. Un vendedor siempre tiene que tener escucha selectiva, está escuchando la información que el cliente te ha dado, y tú analíticamente tienes que tomar acciones. Sí, un cliente puede ser grosero y tú tienes dos opciones, ser emocional o ser analítico. Si te pones emocional, lo más seguro vas a perder, pero si te pones analítico, vas a poder manejar a esa persona y conseguir un resultado. Entonces, es un skill que se desarrolla, pero un vendedor tiene que tener bastante fuerza emocional para que un cliente no te vaya a arrumbar. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? ¿En el industria solar, en el marketing? ¿Cuál ha sido el mayor fracaso, por lo menos profesional, de Luis Cabrera? ¿Cuál ha sido mi mayor fracaso? Muy buena pregunta, y te voy a responder a la manera siguiente. Yo no los veo como fracaso, yo los veo como ganar experiencia. Incluso yo creo que nunca utilizo esa palabra, fracaso. Suena súper, uy, cierto, como que fracaso. Yo estoy seguro que nunca voy a ser un fracasado, y no soy un fracasado. Yo no lo veo como un fracasado, yo lo veo como que me equivoco, aprendo y sigo para adelante. Y yo he cometido muchísimos errores, pero la percepción con la que yo lo veo, es que yo sí he agradecido de esos errores, porque cada error es un aprendizaje, ¿cierto? Yo aprendo de los errores, yo quiero equivocarme, porque cuando yo me equivoco, yo aprendo, pero es importante ser consciente cada vez que comete un error, o un fracaso, no lamentarte, oye, ¿por qué me pasó esto a mí? Qué lástima, mira, fracasé. No, esa no es la percepción, es, ¿para qué me pasó esto a mí? ¿Qué enseñanza me dio la vida en este fracaso? Y esa enseñanza te va a hacer una persona más fuerte. Entonces, muchas veces es la percepción en la que ves las cosas, ¿no? ¿Y qué enseñanzas has obtenido de tu mayor fracaso? Muy buena pregunta. Una enseñanza, vamos a decirle, de mi mayor fracaso, hubo un momento en mi vida que yo estaba haciendo muy buen dinero, mucho cash, mucho cash, mucho cash, todos los meses. Allá, 20 añero, joven, todo. 100% y el 95% del dinero que ganabas lo invertí en cripto. Uy, ya sé dónde vas a estar. Y obviamente ya sabes para dónde se fue la cripto, pero a fin de cabo no importa porque yo sé que el cripto es a largo plazo, pero ¿qué aprendí de eso? Que cada vez que uno hace una inversión, tú tienes que tener un porcentaje de riesgo. Del 100% de tu profit, tú no puedes invertir el 95%. Tú tienes que tener un porcentaje que tú estés dispuesto a perder. Una inversión es como ir para el casino. Tú puedes ganar o tú puedes perder. Si tú vas para el casino, tú no vas a poner el 95% de tu ingreso. Tú dices, o yo voy a ir para el casino con el 10% de mi ingreso. Porque si sale bien, genial. Si sale mal, ya tú asumiste que podías perder eso. Tienes el otro 90%. Exactamente. Entonces, eso fue una buena enseñanza hace unos como cuatro años que les comparto a la audiencia. Luis, te pregunto, ¿te gusta Miami? Me encanta Miami. ¿Qué es lo que más te gusta de esta ciudad? ¿Qué es lo que más me gusta de esta ciudad? Que no es para todo el mundo. Si tú quieres vivir en Miami, tienes que ser un killer. Esta es una ciudad que va a mil por hora. Esta es una ciudad que si tú quieres vivir bien, tú tienes que ser un hustler. Tú tienes que trabajar duro. Y me encanta una ciudad que te ponga en una posición incómoda. Me encanta una ciudad que tú salgas para la esquina, yo llego a mi casa y en el parking lot veo 10 Ferraris. Yo salgo de mi casa, veo un yate de 200 pies. Yo salgo de mi casa, veo edificios, veo abundancia. Estoy en una ciudad que me demuestra que sí es posible. Estoy en una ciudad que me da hambre de querer cosas más grandes. Entonces, Miami es como la grande liga. Si quieres jugar a la grande liga, tienes que jugar bien y rápido. Total, porque, bueno, de toda la vida para acá se conoce que Nueva York, Manhattan, que toda la gente que quiere como que la misión se va para allá. Pero yo siento que del 2010 a hoy, en estos últimos años, Miami ha crecido bastante y sobre todo la zona nueva que es Brickell. Tú puedes describir como que es Miami Brickell para todos aquellos que saben de Manhattan, saben de todos los lugares. Pero Brickell, ¿cómo describías Miami Brickell? Brickell, imagínate la parte de Nueva York más cara, más exclusiva, pero mínima. Usa una fracción. Es un mini Nueva York con buen clima, con buena comida, gente abundante y con el mar al lado. Y para mí lo más importante, lo que más me gusta de Miami, es que tenemos la cultura latina en un país primer mundista. Y yo creo que la combinación de esas dos cosas solo existe acá. Por eso me gusta tanto Miami. ¿En qué zona de Miami es que tú vives? En Brickell. En Brickell, ok. Bien, Luis. Y, bueno, ¿qué es lo que desearías haber sabido cuando inicias tu carrera? Algo que hoy sepas que deseas haberlo sabido cuando inicias tu carrera. Claro. Muy, muy buena pregunta. Obviamente un montón de cosas tal vez para avanzar más rápido. Pero así que tú digas, esto que yo hubiese sabido cuando inicié, hubiera cambiado tal vez las cosas o hubiera hecho cambiar más rápido. Lo importante de una cultura de excelencia en la compañía. Sin duda alguna, la mejor estrategia que tiene Confeliz, la mejor estrategia que tiene Trost Solar, es la cultura de excelencia en la cual el negocio opera. Me costó años aprender eso. Pero ya entendí que si tú tienes estándares, y si tú tienes un modo operando en la cual la organización opera, porque ponte a pensar que es una compañía, una compañía es un grupo de personas. Ese grupo de personas necesita una forma de pensar, una forma de operar. Una cultura de excelencia es lo que me hubiera encantado haber aprendido hace unos 5 o 6 años. Guau, ¿qué es lo que ahora tienes y te ha hecho impulsar tus compañías de esa manera? Exactamente. Guau, y Luis, bueno, mira, ya para empezar a aterrizar la conversión, ¿cómo te sientes de un muchachito que, como te comentaba, viene de un país latino, emprendiendo? Tienes dos compañías, estás en Miami. Miami no es ninguna novedad que es una ciudad de élite. Hoy en día, en el desarrollo, en el urbanismo, en la economía, en las finanzas, en la cultura, en todo. O sea, ¿cómo te sientes de ser un empresario joven latino en una ciudad tan emergente como esta? Claro. Me siento súper bien y siento que apenas estoy comenzando. Guau. Así es como me siento, siento que me falta mucho más y no voy a parar. Te voy a hacer otra pregunta. Mira, yo te conozco. Yo sé, yo he venido aquí a la oficina a las 9 de la mañana y estás aquí. Yo he venido a las 1 de la mañana y sigues acá. ¿Cómo balanceas tu vida personal y el trabajo? Claro. ¿Tienes vida personal? Sí, sí. Muy buena pregunta. Sorry, sorry. ¿Sabes que la gente siempre dice, necesitas un balance? Yo pienso que a veces el balance es una mierda, por lo menos ahorita. Yo creo que para llegar a ser grande, todo depende del propósito de cada quien, ¿verdad? Yo quiero llegar extremadamente grande. Yo quiero ser una persona billonaria. Yo quiero ser una persona exitosa. Yo quiero ser una persona que cree un legado. Para yo lograr ese objetivo, yo tengo que pagar un precio. Si yo soy una persona con un balance, ¿cuánto tiempo a mí me va a tomar pagar ese precio? Es como si tú tienes un loan en el banco, tú lo puedes pagar en cuotas de 25 años o tú lo puedes pagar de un down payment de una vez. Yo quiero pagar ese precio ahorita porque yo sé que ahorita tengo energía, estoy joven, estoy saludable y yo ahorita si vivo una vida desbalanceada, voy a tener un futuro muy, muy balanceado. Entonces yo estoy dispuesto a pagar el precio ahorita. Obviamente hay que hacer sacrificios. No tienes momento con la familia a veces, no tienes momento con la novia, no tienes momento con los amigos. Pero, bro, yo soy muy feliz haciendo lo que hago. Para mí no es un trabajo, para mí es un estilo de vida. Hoy en día yo le puedo dar una buena oportunidad a mis papás, yo le puedo dar una oportunidad a mi familia porque estoy pagando el precio. Entonces, estoy dispuesto a estar un poco desbalanceado por un futuro de mucha grandeza. ¿Qué consejo le darías a todos esos jóvenes que en este momento nos están escuchando, tal vez en Latinoamérica, tal vez aquí mismo en los Estados Unidos, pero a todas esas personas que quieren emprender y salir a cambiar el mundo con sus propias habilidades, sus aptitudes, ¿qué consejo les darías? Claro, que el momento perfecto nunca va a llegar. Empiecen. Cuando uno va a aprender, uno siempre está tratando de buscar que las condiciones y los planetas se alineen para empezar empieza, es un proceso. En ese proceso te vas a golpear, te vas a levantar, tienes que tener mucha disciplina, tienes que tener persistencia y tienes que rodearte con personas que hayan tenido resultados. Con esa combinación de disciplina, persistencia, si nunca te rindes es imposible que pierdas y con un buen mentor que te esté diciendo por donde hay que apuntar, no vas a fallar. ¿Quiénes consideras que han sido tus mentores en tu proceso de emprendimiento? ¿Quiénes han sido tus mentores? Mis socios son mentores, Carwin, Jan Frey, Saint Jan, que es otro socio amigo, Tim Bort, muchísimos más. Tengo muchos, muchos mentores. ¿Quién es un mentor en los negocios? Un mentor es una persona que te dice las cosas en la cara como son y que tuvo resultados en lo que tú estás haciendo y te da valor para que no cometas tantos errores como los que él cometió y te da enseñanzas y estrategias para que tu negocio sea más óptimo. ¿Tú le consejerías a la gente de afuera que se consiga un mentor? 100%. Varios mentores. Y de pronto si alguien te dice, mira, yo soy un muchachito en un pueblo, en una esquina, no sé dónde, yo soy una muchachita que estoy en una esquina, también en un pueblo, no hay aquí. ¿Cómo es que esa gente puede conseguir mentores? ¿O cómo de pronto si no estás rodeado de un ecosistema de gente de pronto tan exitosa como acá en Miami, cómo esa gente puede conseguir inspiración o mentoría o guía? Claro, muy buena pregunta. Número uno, que hagan todo lo posible por mudarse a una ciudad que haya oportunidades. Pero eso a lo mejor te va a tomar tiempo. ¿Qué puedes hacer mientras tanto? El internet. Mis primeros mentores yo los conseguí por un DM en Instagram. En internet hay muchísimos cursos que ni siquiera son tan costosos que tú puedes tener tiempo con mentores o puedes tener videos educativos de mentores por el internet. Entonces yo pienso que estar en un pueblo es una excusa más. Hoy en día con el internet tú puedes comunicarte con cualquier persona en el mundo. Luis Cabrera, muchas gracias. Gracias, Mario. Estamos en contacto. ¡Suscríbete! 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 Gracias.